La agitada vida de Dakota Johnson antes del divorcio, parientes famosos y depresión cine. Dakota Johnson es la protagonista de una de las más recientes y comentadas producciones de Hollywood, Persuasión. La adaptación de Jane Austen no ha sido bien recibida, pero la actriz sigue adelante con numerosos proyectos que la convierten en una de las más solicitadas de la industria. Ya se ha hablado de su trayectoria. Pasó de la polémica saga 50 sombras de Grey a convertirse en productora de proyectos de cine independiente. Aunque no reniega de las películas que la hicieron famosa. Su experiencia como Anastasia Estela marcó su carrera y lo recuerda como una auténtica pesadilla. Algo de lo que habló por primera vez hace poco, definiendo la experiencia como algo psicótico. Pero las locuras de Hollywood no le resultan ajenas, Dakota Johnson sabe de qué se trata. Es hija de los actores Melania Griffith y Don Johnson, y además su abuela materna Stie Piedren. Recordada por su trabajo en el clásico de Hitchcock Los Pájaros, 1963, pero también por vivir con su esposo en una mansión con leones. La vida quiso que su padrastro también fuera famoso, Antonio Banderas, con quien se crió y a quien considera un padre. Él le dio su primer trabajo como actriz, a los 10 años, en la cinta Locos en Alabama, 1999, que lo tuvo como director. Mi vida es increíblemente afortunada y privilegiada y mi infancia fue extraordinaria, los lugares a los que fui, como vivimos y lo que pudimos experimentar. Pero también padecimos nuestras propias dinámicas familiares y afrontamos situaciones y sucesos muy traumáticos. Relató sobre su niñez, marcada por rodajes, mudanzas y divorcios. Sus padres se divorciaron en 1996, cuando ella tenía 7. El mismo año, Melania Griffith se casó con Antonio Banderas, de quien se separó en 2014. Por parte de madre, tiene 12 hermanastros, Alexander, hijo de Griffith y Steven Bauer, y Estela, hija de la actriz y Banderas. Por el lado de su padre, tiene 4 hermanastros. Lee también, Estela Banderas, la desconocida y bella hija de Antonio Banderas y Melania Griffith. Todo el glamour del mundo del cine no impidió que vivieran momentos dramáticos, estar vida sigue siendo un misterio para mí. Y tal vez pienso más en todo eso porque voy a terapia y llevo toda mi vida luchando con la depresión, declaró en una entrevista reciente. El gran cambio en su carrera se dio con la hija oscura, donde fue dirigida por otra actriz de una dinastía hollywoodense, Maggie Yenahal. También hija de actores, y hermana de Jaque, Maggie y Dakota conectaron a tal nivel que se hicieron el mismo tatuaje. Aunque nacida y criada en medio del glamour, hoy opta por proyectos con los que se siente comprometida. En lo personal, el destino quiso que siguiera sumando nombres famosos a su vida. Desde 2017 está en pareja con Chris Martin, líder de la banda Coltiply, y viven juntos desde entonces en una lujosa casa de Malibu. La infancia de su madre estuvo marcada por las locuras de Hollywood, así fue el gran rugido. La película más peligrosa jamás hecha, acabó con Melanie Griffith desfigurada y 70 personas heridas.